Hay que aplaudir a nuestros tunanderos, por favor, fuertes las palmas, se merece todo el aprecio y el cariño de todos los presentes para ustedes, gracias por hacernos alegrar, gracias por compartir las tradiciones y costumbres aquí en el Centro Poblado de Pampania, y hasta por aquí Rosita Jiménez también presenciando todo el trabajo, el arte musical, la danza que tiene Pampania, el rito de Santa Ana de Tuzzi. ¿Dónde está mi amigo el Bomba? El yerno más querido. ¡Gracias! 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 ¡Van a Chivo! ¡A Chivo! ¡Vamos, Chivo! ¡A Chivo! ¡A Chivo! ¡A Chivo! ¡A Chivo! ¡A Chivo! ¡A Chivo! ¡Saludón para la familia Mendoza! ¡Dónde está la familia Mendoza! Señoras y señores Vamos, David Salazar Mi gran amigo del bomba Te llamo a tu primo El otro bomba No se dice nada No, está guardándose para más tarde Para más tarde, ¿no? Saludos para mis grandes amigos de Chango Bienvenidos a toda la gente de Chango, Perú A los amigos también de Chacayán Arriba Chacayán Siempre arriba Chacayán Chacayán Se va alistando el cariño de parte de la comunidad de Pampania para nuestro mayordomo Vámonos, Marías Chacayán 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 Pará, Pará cá con acá Chacayán Chacayán ¡Qué linda la turandana! ¡Saludo para mi amigo Zafi! ¿Dónde está el tractor Zafi? Se va a preparar el cariño de la comunidad de Pampania, por favor, para nuestro mayodomo, ahí adelante nomás. Mientras sigue rum-tum-tum, rum-tum-tum, vamos a invitar a nuestro mayordomo Domelías y a su señora madre, por favor, acérquese aquí. Por aquí, por aquí, vengan por aquí, por favor. Por aquí, Domelías, señora Lisset, señora madre, vamos a lavar el micrófono a la señora Luisa para que pueda dar sus palabras el día de hoy. Primeramente, agradecer a Dios y a la Virgen del Rosario de Pampania. En segundo lugar, agradecer a los mayordomos y a todos los visitantes que el día de hoy cuentan con su presencia en nuestra plaza principal. La comunidad no ha podido ser ajeno, señor mayordomo, agradeciéndole, haciéndole realidad la costumbre de nuestro pueblo. Por lo tanto, te hacemos presente el agua del puquio de Taya Pampa para podernos brindar, a nombre de nuestra comunidad, Virgen del Rosario de Pampania. Sírvese, señor Lisset, de parte de nuestra comunidad. Sírvese. Gracias. Muy bien, pásenme el micrófono, señora Lisset. Ahí está, Agüita. ¿Agua de dónde? De Agopata. Lleven la cajita de cerveza, por favor. Voy a invitar, antes que se van a la orquesta, voy a invitar al director también, por favor, que suba aquí al escenario. Tenemos un presente para la orquesta. Si no fuera tan mucha molestia. Ahí nomás, sigan bailando, sigan bailando, ahí nomás. Nadie necesita todavía que se vaya. Por aquí, muy gran amigo Nilton Carbuayanque. ¡Suscríbete al canal! Se va preparando Nuestro gran amigo Kevin Ahí está mi gran amigo Zorrito Palpa Producción de Zorrito Palpa En vivo y en directo Para las redes sociales Voy compartiendo las tradiciones y costumbres Aquí en Pampania Zandana de Tuzzi Provincia Daniela Cires Carrion Región de Pasco Perú Eso es un paréntesis nada más Muy bien A todos por favor Tres vivas por favor Para nuestra orquesta Y... 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 Este pequeño recordatorio Yo sé que usted Lo va a poner en un lugar Allá en su oficina Y que lo disfrute Y siempre viendo este presente Se acordará de la familia Pampanina Quien pues... Hiciste es gozar En estas festividades En tal sentido A nombre de nuestra municipalidad Dejo en tus manos El profesor en el presente A ver... Hacer uso de la palabra De repente O ahí nomás Muy bien La alegría por favor A nuestro gran amigo Elías González Rojas Y a su señora madre La señora Lisset González Ortiz Gracias Y nos vamos bailando Por favor Salimos de esta gran presentación Cuando guste Nilton Adelante Queremos agradecer también A todos los invitados Vamos Un santiaguito Un santiago Por favor Y dice así ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡Eh, eh, 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 eh! Así se baila en Pampanina Gracias Muchas gracias 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 a los tunateros De Santana de Tuzzi Para la gente de Ticra ¡Alpum! ¡Gallo Jarunán! ¡Ago! La familia Jiménez ¿Dónde está La familia Jiménez ¿Dónde está la familia Jiménez? Familia de Rosita Jiménez La familia González ¡Arriba familia González! ¿Dónde está el famoso Chucay? La familia Cueva ¿Dónde está la familia Cueva? ¿Dónde está Cati con eso? Estamos En la gran presentación De nuestros mayordomos Culminando Donerías González Rojas Y su entrante Mayordomo Lelis Gómez Mendoza Y esposa La señora Soledad ¡Vámonos! Lelis ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Vamos señora Soledad! ¡Casa los zapatos! ¡Ensúciate los zapatos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la Orquesta Folclórica Melorías del Perú! ¡Gracias a la Orquesta Folclórica Melorías del Perú! ¡Gracias a la familia González! ¡Ya vengo para el almuerzo! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Gracias a la Orquesta Folclórica Melorías del Perú! ¡En el lugar! ¡Guaz, guaz, guaz! ¡Gracias a la orquesta! ¡Gracias a la похож passar! ¡Gracias a la orquesta! ¡Felicidades! ¡Gracias a la orquesta! ¡Gracias a la orquesta..! ¡Gracias a la oquesta! ¡D101,9 y ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo por Llanosofa. Como si Alhuacay hubieran hecho remojar acá las hojas. Un almuerzo. Sopita de albahaca. Albahaca de... Sopita de bajita. 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 Y agradecer a usted, ¿no?, como periodismo. Y esto es el segundo día del reportaje, bueno, lindo, que es bueno, que es rico, bueno, este reportaje de su campaña. Le agradezco a usted, como periodismo, y muchas gracias. Aprovecho, aprovecho. Aprovecho. ¿Cuánta carne es, coño? Aprovecho. Para la familia González. Aprovecho, aprovecho. ¿Quién más quiere? 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 ¿Quién más quiere?